Soy soltero, quiero lo que quiero, soy casado, quiero lo que pruebo Y la lucho es venido a vos, quedándose a tu brazo ¡Vesad y chiquila, se viene el mueble! ¡Vesad y chiquila, se viene el mueble! ¡Cállate viento, cállate no! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! Años tras años bajo a la Virgen de la Camerana Chicos y chicas siempre bailando, cantaban lo mejor Años tras años bajo a la Virgen de la Camerana Chicos y chicas siempre bailando, cantaban lo mejor Con mucho amor en el corazón, bailo en la cantona No puede cantar Con mucho amor en el corazón, bailo en la cantona No puede cantar Con mucho amor en el corazón, bailo en la cantona No puede cantar No puede cantar Con mucho amor en el corazón, bailo en la cantona No puede cantar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Esto no me aluno! ¡Sí, señor! Son los dos caporales, los de César, ¡sí, señor! Tu pasaría de mi ayer, siempre me abre mi corazón Se acotaban en Bolivia, ¡sí, señor! Se sentimos las raíces, aquí está los San Simón ¡Eh, eh, eh! ¡San Simón! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.